buenas tardes señores estudiantes vamos a trabajar en el vídeo 12 proyecto diseño de mezcla rápida cumpliendo con las exigencias de esta semana sobre la labor de refuerzo de los temas tratados entonces vamos a reforzar esto y para reforzar el tema tratado que lo que vimos fue más que todo coagulación entonces vamos a pasar de la teoría a la práctica entonces vamos a empezar a diseñar cada grupo su proyecto diseño de mezcla rápida no sin antes de decirles una cosita lo que necesito es que me pregunten yo voy y voy y voy respondiendo las preguntas que van presentando pero si me hacen preguntas pues yo sí por lo tanto es muy importante que ustedes tienen esta semana según lo que estableció el consejo académico para preguntar y repasar los aspectos que ustedes no crean que han sido muy bien digamos respondidas entonces para esto vamos a empezar a trabajar con esta tablita en esta tablita de la planta de potabilización de agua grupo único ustedes la formaron no formaron los grupos y entonces que tenemos en esta tablita ya vamos a ver si características población tasa de crecimiento para que para calcular la población futura pero de diseño cuánto 25 años rotación neta 160 al futuro temperatura ambiente 17 temperatura del agua 15 grados que saben que es importantísimo y aquí hay una serie de cal de análisis de calidad del agua entonces para hacer el análisis de que la calidad del agua cruda yo me tengo que remitir a esta tablita al concepto de agua cruda y entonces aquí nos aparecen varios elementos como son los siguientes la tabla calidad de la fuente db o 5 coliformes oxígeno ph turbidad color y me dice que las fuentes son aceptables regulares deficientes y no deficientes veamos el primer parámetro db o 5 entonces nosotros vamos a nuestra tabla y vemos a ver db o 5 ustedes dicen y db o 5 a los 5 días 18 10 o sea que aquí lo último si tiene una de 5 por 14 tiene una de 5 pero del resto tiene más de más de 4 entonces si nosotros dice db o 5 más de 4 quiere decir que la fuente es muy deficiente o sea que ya por el por por la db o 5 casi todas son deficientes coliformes totales miren ustedes dice de 50 a 500 regular de deficiente de 5 a 500 a 5000 y del medio deficiente mayor de 5 entonces si nosotros nos vamos aquí coliformes pues tenemos aquí hay más de 5200 coliformes tiene mucho coliformes aquí es un agua muy contaminada tendremos que ver el ocho de ocho de ocho de ocho para ver si es con contaminación de tipo humano el pH se tenemos aquí las turbiedades dice de 30 bueno entonces vamos a ver cuánto cuánto nos dice la norma de turbidez dice de 2 a 40 de 40 a 150 deficiente y más de 150 entonces el color verdadero dice menos de 10 aceptable de 10 a 20 de 20 y 40 y más de 40 entonces este es color verdadero pero vamos a meterle como si fuera también un color verdadero el color aparente entonces si vemos en las plantas de potabilización colores de 25 80 no están muy altos pero si 70 60 50 10 15 10 la alcalinidad que nos dice las normas de alcalinidad sobre alcalinidad del agua entonces nos iríamos aquí a la otra norma ya he visto esto aquí hay un pedacito que dice el grado de tratamiento qué tipo de tratamiento necesitan pero este tipo de tratamiento que necesitan ya lo vamos a dar nosotros entonces nos vemos venimos a la tabla 2.2 nos dice aquí hay color por ejemplo turbiedad ya con la que sale al usuario tiene que ser 2 color aparente menos de 15 el color sustancias etcétera pero que me dice la alcalinidad por ejemplo alcalinidad dice máximo 200 si yo veo las alcalinidades aquí alcalinidad no tengo no más de 200 o sea que tengo alcalinidad aunque algunas tienen muy bajitas 10 10 40 60 pero no me pasan de pues no vamos a tener problemas dureza cuál es que nos dice la dureza máxima de 300 y tenemos nosotros menos de 300 o sea que no son aguas muy duras por lo tanto no vamos a meterle alcalinidad pero tenemos este último hierro total dice dice 0 8 0 6 0 5 que me dice la norma la norma de calidad del agua sobre el hierro total me dice que máximo 0 13 entonces nosotros vemos aquí que tenemos de hierro total pues 0 8 0 6 0 5 1 este en el 0 13 entonces este tiene y en 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 hierro total 0 3 entonces aquí está bien aquí hay otra de 0 3 y otra de 0 2 o sea que no tiene mucho hierro entonces no vamos a meterle aereación que lo que utilizamos para para quitar el hierro entonces esto este proyecto del grupo que Y el 14 no tiene problemas por hierro, por lo tanto no haremos aireadores, pero sí lo haremos para el resto. Y este grupo también, el grupo 6, también no tiene aireadores. Entonces, aquí está cloro de residuos libre, ¿no? Aquí está cloro de residuos libre. Y la dosificación de alumbre. La dosificación de alumbre, miren ustedes que en el grupo 4, dice que es filtración múltiple por etapas, utilizaremos una canaleta parcial para medir caudal. Y también la dosificación de alumbre, aquí tenía una dosificación del grupo, pero se la quité. La dosificación de alumbre es cero, porque resulta que los proyectos de FIME no tienen coagulando. Entonces, por ejemplo, este también no tiene dosificación. Entonces, si tenían esa dosificación aquí, pues quiten la microal de cero. Como están aquí, el grupo 4 y el grupo 8. Son los que no tienen, porque son filtraciones múltiple por etapas. Bien, entonces, cloro residual, pues este es obtenido, es cloro residual libre, es obtenido por punto de quiebre. Esto lo haremos en un análisis de laboratorio para determinar cuál es el punto de quiebre aquí. Y nos iríamos ya por los procesos. Entonces, dice mezcla rápida, mezcla lenta, sedimentación, filtración y otros procesos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver el primer proceso que es mezcla rápida. Aquí en la mezcla rápida, cada grupito tiene resalto hidráulico, canaleta parcial, resalto hidráulico, parcial, retromesclador, resalto hidráulico, parcial, parcial, retromesclador, parcial, etc. Entonces, tenemos tres tipos de mezcladores. Entonces, dentro de esos tres tipos, tengo la canaleta parcial, los vertederos, el resalto hidráulico y los retromescladores. Entonces, yo he colocado, he hecho un cuadrito, ¿no? En esta parte correspondiente al proyecto de diseño hidráulico y es este cuadrito que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver cómo se interpreta el cuadrito de ampliación. Entonces, ampliamos un poco la potabilidad del ácido hidráulico. Entonces, ¿qué dice aquí? Proyecto, plantas de potabilización, mezcla rápida. Entonces, dos propósitos, la mezcla rápida. El primer propósito de la mezcla rápida es medidor de caudal. Siempre lo que entra a la planta hay que medirlo, porque tenemos que dosificar el miligramo por litro. Entonces, ¿cuántos litros tengo que... que tengo que desclasificar para este caudal? Y lo segundo es utilizarlo como medidor de caudal y como mezclador del coagulante. El ideal para estos dos medidores de caudal, estos dos elementos, es la canaleta parcial. Porque en la canaleta parcial yo puedo medir mi caudal y en este punto, que es este punto de aquí, puedo generarse turbulencia y en esta turbulencia puedo meter mi coagulante para que eso se mezcle con el agua. Entonces, esa turbiedad que se genera allí me sirve para que se mezcle con el agua, el coagulante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el primer elemento, la canaleta parcial. Entonces, tenemos una entrada, la canaleta parcial, la salida y aquí tenemos... De aquí, la canaleta parcial sigue al floculador. Esto es floculador. Entonces, el agua sale por la canaleta parcial y los floculadores generalmente se trabajan dos. Uno en la parte superior y el otro en la parte superior. ¿Para qué? Para que cuando yo lave este de abajo, este siga funcionando. Entonces, lo ideal es que tenga unas compuertas de madera que yo las pueda alzar y entonces, por un lado y otro. Cuando quiera yo lavar el floculador, pues, abro estas compuertas y el agua pasa por un lado y pasa por un lado y por este se cierra. Entonces, el agua se estructura. Entonces, tenemos el mezclado. La canaleta parcial, como decíamos nosotros, pues, aquí es el punto de aplicación del coagulante que se genera turbulencia. Aquí está el medidor de coagulante. Entonces, este es el primer elemento, canaleta parcial. Pero, ¿qué pasa? O sea, si ustedes ven en la calidad del agua, porque les presenté ese esquema de calidad del agua, es porque ustedes tienen que hacer un análisis de calidad del agua de la fuente y después el análisis de calidad del agua del dispositivo que van a diseñar. Entonces, puede ser que algunos grupos tengan aireación. La mayor parte de los grupos tiene aireación. Estos aireadores son de bandejas tipo cascada. Entonces, el agua entra por aquí y cae. Entonces, ahí se airea, cae. Y cae esta parte inferior. Puede tener cuatro, cinco, seis o siete cascadas. Y cascaditas de estas. Yo lo hice tres como ejemplo, pero son más. Entonces, el agua entra aquí. ¿Qué es lo que hace al airear? Mete oxígeno. El oxígeno oxida el hierro. Y una vez oxidado el hierro, o sea, estos ferrosos aférricos, el coagulante, pues, desestabiliza el hierro y por procesos de sedimentación le quitamos el hierro. Entonces, este es un agregador. Este es el que van a diseñar. Si ustedes tienen hierro, por eso dice, hierro mayor de 0,3. Si ustedes tienen hierro mayor de 0,3, pues, el mayor de 0,3 tiene que ser este dispositivo. Este dispositivo está en la página 245. Aquí, ahí tienen la página 245 y tendrían todas las cosas. Entonces, aquí tenemos la canaleta, viniendo aquí, vienen ustedes, caen aquí, aquí hay un canal. Y de aquí en adelante, pues, tenemos un medidor de caudal, la canaleta, coagulantes, y salen directo aquí a la frutuación. Esto, en el caso de que necesiten airear el agua, en el caso de que el hierro sea menos de 3, no necesitan esto. Entonces, dicen, ¿qué necesito? Entonces, si el hierro es menos de 3, de 0,3, entonces, aquí, dice, si usted, si no hay aireador, o sea, no, entonces, hacemos una entrada y aquí colocamos una pantalla perforada. Esa pantalla perforada la pueden encontrar ustedes en la página 105, para que vean cómo se visione esa pantallita. Entonces, viene aquí, esta es la planta y este es el perfil, llega, pasa por la pantalla, para que esta pantalla, pues, para con estos huecos, porque viene en el agua con determinada velocidad, y aquí detiene la velocidad. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que no necesitamos, tenemos canaleta parcha, pero que no necesitamos aireación, entonces, esta pantallita perforada la pondríamos aquí. Entonces, tendríamos por aquí, entrada, y así ponemos la pantalla perforada, y después la canaleta parcha. Entonces, y esto es en planta y en corte, entonces, nosotros, este corte lo pegaríamos aquí, este corte de aquí, por la pantalla perforada, para que pase por aquí, y en la pantalla perforada. Bien, entonces, el segundo elemento es el resalto hidráulico. Entonces, el agua viene por un canal en el resalto, el resalto tiene aquí un vertedero, un vertedero de pared delgada, pero el vertedero, el vertedero es rectangular, todo lo largo. Entonces, aquí tenemos el vertedero, y con esta regletica aquí, medimos caudal. Entonces, el agua pasa por el vertedero, aquí hay una altura, le he colocado aquí una alturita del vertedero de 0,30 centímetros. El agua cae por aquí, cae por acá, y aquí se genera, ¿no?, el resalto hidráulico, y el agua sale horizontalmente. Entonces, sale ya a dónde? A la calculadora, a la parte del calculadora. Entonces, la misma historia, tiene dos compuertas. En este, pues, funciona, por aquí, ¿no? En esta parte de aquí, pues, colocaremos nosotros el coagulante, ¿no? En esta parte, sí, también el coagulante, y el coagulante al inicio, al inicio, de la turbulencia, se aplica el coagulante. Aquí tendríamos también, dos pantallas de madera, para, si yo quiero por acá, trabajar con uno, y el otro lavarlo, pues, entonces, trabajo con este, abro la compuerta, y esta la cierro, y la voy a pasar. Entonces, si nosotros queremos, pues, si no tenemos aireador, pues, utilizo esta figura, también esta, esta la, esta parte la pego con, con esta zona. Y esta, la pego aquí con esta zona, si no tenemos aireación. El tercer caso, es retromesclador. Fíjense ustedes, que en el retromesclador, tenemos dos retromescladores. ¿Por qué dos? Porque es que, como son mecánicos, tienen un motor, entonces, si se me daña uno, puede funcionar. Entonces, tendremos también, la misma historia aquí. ¿Qué pasaría, si yo tengo aireación? Entonces, esta aireación, esta parte de aquí, desde aquí hacia allá, la paso aquí, y le pongo, aquí, el aireador, ¿cierto? Y aquí, es donde voy a ir, por acá, y la aireador. Si no, si no hay aireador, entonces, pongo esta pantallita, esta planta, la voy a poner esta planta de aquí, y este corte, donde voy a poner este corte, y acá, si no hay. Bueno, entonces, tenemos un sistema, que te, decíamos nosotros, dos propósitos, medir caudales, por eso está este vertedero, y aquí estoy midiendo los caudales, y aquí hay una regleta, en medio de los caudales, y el segundo, pues, la coagulación. Entonces, por aquí, queda el muro, miren, el muro divisorio, y por aquí queda un hueco, por esta parte de aquí, y otro hueco, ese hueco se comunica al fondo, y aquí tendríamos que el agua sale de abajo hacia arriba, pero aquí tenemos la paleta de retromesclador, y aquí aplicando en la parte inferior, con un lado. Entonces, va a moverse esto, y entonces va a retromesclar, va a venir por acá, y va a salir por esta parte, ¿a dónde? Al sistema de fluctuación, ya sale a fluctuación. Entonces, estos son los tres sistemas que tenemos, entonces, ustedes tendrán que ver a qué modelo se adapta a sus necesidades. Por último, hay algo que nos está hablando de gradientes, entonces yo le he puesto uno de gradientes, trabajar con gradientes de 700 a 800, cuando la coagulación es por barril, o sea, las plantas de tratamiento convencional, si ustedes tienen una convencional, pues, el sistema es por barril, y tienen los de 700, menos de 700 puede ser, sí, pero lo ideal es 700 a 800, no más de 800, porque más de 800 se baja la eficiencia. Y cuando ustedes quieren trabajar sistemas de absorción, neutralización, los gradientes van a estar entre 1000 y 2000. Aquí los gradientes son mucho más altos, porque necesitamos generar microflor, y que se salga. Entonces, tenemos por eso 1000 a 2000, los gradientes para sistemas de absorción, neutralización. Bien, entonces, con esto termino, lo que les quería yo decir, pues, trabajen en esta semana, y a la próxima semana, pues, tendremos ya, lo que se llama, floculación, y mientras tanto, ustedes, pues, aquí tienen este ejercicio, para que se diviertan esta semana, y este es el primer taller que vamos a hacer, o sea, ustedes hacen el ejercicio, lo diseñan y todo, y me lo envían. La próxima semana estaré yo, revisándoles todos los envíos a cada uno de los grupos, porque no podemos nosotros estar dormidos en los laurentes. Esta semana es para que diseñen este sistema, y una vez que lo diseñen, me lo mandan, piensen ustedes, no me lo mandan por WhatsApp, o se lo mandan a la coordinadora, y ella lo envía directamente. Entonces, para ver cómo van, cómo van diseñando eso, y cuáles son las problemáticas que se les han presentado. Bueno, señores estudiantes, pues, espero que en esta semana, vean ustedes estos esquemas, empiecen su diseño, y me hagan preguntas sobre los temas que ustedes consideren. Que no hay una completa determinación de lo que se ha hecho, y hay algunas. Me despido de ustedes, buen viento, buena mar. Y de esta pandemia salimos porque salimos, solamente necesitamos energías positivas. Gracias. 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 Gracias.